Estar lejos de ti, mi amor, es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos sin rumbo ni fin Estar lejos de ti, mi amor, y extrañarte llevándote aquí Es sufrir, es soñar y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir, tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiero pronto el destino, me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Estar lejos de ti, mi amor, es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos sin rumbo ni fin Estar lejos de ti, mi amor, y extrañarte llevándote aquí Es sufrir, es soñar y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir, tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida, si mi vida eres tú Quiero pronto el destino, me lleve junto a ti Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Y tenerte conmigo, llevarte en mis brazos por cualquier lugar Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tiene en su mirada, los rayos del sol Y en su linda boca, un lindo canto Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida Tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, tiene en su mirada Tiene en su mirada, para ser bonita Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida Tienen lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita Diecisiete años gozan por su vida, y está en su delirio Dios besó sus labios, calosa y linda, que Dios la bendiga Ya no creo en nada, hasta abudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mi Mi mente se objuzca, ya no sé qué decir Me enloquecen los celos, que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será, que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor, alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengáñame mejor, que yo prefiero puñar A la duda de tu amor Yo no sé por qué será, que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor, será porque hay en tu amor, alguna interrogación Dime, dime la verdad, desengáñame mejor, que yo prefiero puñar A la duda de tu amor A la duda de tu amor Dime, dime la verdad, desengáñame mejor, que yo prefiero puñar Olvidarte, si te llevo en tu ser Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás tan lejos No estás tan lejos, ¿dónde estás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil, vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi En mi ser Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estás? Quisiera verte, quisiera hablarte Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil, vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar